Buenos días amigos de las redes, ahora les tengo un video, un video nuevo, ahora les quiero enseñar la manera que yo mezclo aquí en el estudio, mis canciones y las canciones de unas bandas, grupos. Esta es la primera vez que hago un video así, así que si les gusta esa clase de videos, apoyenme y suscríbete y vamos a hacer más videos de grupos, bandas y todo, porque hay muy poco de esos en la internet, especialmente de bandas, como que no quieren dar sus fórmulas para sus mezclas y todo. Pero pues aquí yo no soy así, yo voy a estar sacando ahí poco a poquito. Esta es una canción que grabamos con una tecno-banda, grabó una tecno-banda esta canción, ya luego les digo qué banda es, hasta el final de toda la mezcla y todo. Bueno, yo como empiezo a hacer mis mezclas, yo empiezo con el pedal o el kick o el bombo, como les digan. Vamos a escuchar, a ver cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Vamos a escuchar, ¿dónde están los, el pedal? Si el pedal se oye bien, el pedal se oye bien, pero, bueno, se oye bien porque es este pedal eléctrico. Usualmente yo cuando grabo pedal original, le pongo hasta tres, tres micrófonos para agarrar todo el sonido, perfecto. Pero pues este no se oye mal, así que nomás le voy a hacer algunas modificaciones. Me gusta ponerle hormonías, como se dice, para que le dé toque de cinta, pues, para que no se oiga muy digital. Me gusta usar este. ¿Se oye bien? Ahora le voy a poner un actualizador, que viene siendo este. Me gusta portar las frecuencias del 500 para abajo, para dejar el campo para la voz. La claridad del pedal. Y también no me gusta poner tan abajo, que pienso que por ahí. A mí me gusta como se oye, vamos a escuchar el antes y el después. Ok, ya se oye un poquito más controlado. Bueno, como les digo, cada quien tiene su manera de hacer sus mezclos, ¿verdad? Mientras que a ustedes les guste como se escucha, escuchen canciones de referencia para que no se alejen tanto de la realidad de cómo una canción tiene que escucharse. Ahora vamos a ponerle un compresor. Me gusta usar mucho el compresor, el SSL, este. Vamos a escuchar. Un poquito de control, más rápido. Ok. Ahí ya se pega un poquito más a la mezcla. Bueno, pues parece que ahí el pedal ya quedó. Vamos ahora con la tarola de arriba. Este, yo les he dicho a los muchachos que vienen a grabar aquí que traigan unas dos o tres tarolas para escuchar a ver cuál se escucha mejor, ¿verdad? Esta tarola, pues a mí personalmente no me gustaba como se oía, pero era la única que traían. Así que, pues así, vamos a tratarla de hacer sonar un poquito decente. Le vamos a poner las hormonías otra vez. Le vamos a poner las hormonías otra vez. No sé mucho la diferencia, pero ya cuando está toda la mezcla, este, le da como un toque final. Ok, ya le pusimos ese. Vamos a jugar un poquito con un colorizador. El Ozone 4 me gusta. Es de Ozone, pero se llama Neutron. Recuerden, siempre las frecuencias hay que cortar las que no se usan. Un poquito más. Un poquito más. No. 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 Música 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 Ahí se había un poquito más limpia, vamos a ponerle un compresor Música 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 Ahora si que esta un poco mas controlado, ahora vamos con la bajo de la tarola, hormonias, normalización, vamos a cortarle la colita, disculpen es que esta computadora es la PC, yo tengo una Mac con la que yo grabo, no mas que como los programas son mas facil de adquirir aqui en la PC, por eso uso la PC como para grabar asi videos, pero para grabar ya en el estudio si uso la Mac, la Mac este, esa puede todo. Música 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 Este es el, como le dicen, la polaridad, como estoy usando dos micrófonos en la tarola, uno abajo y otro, uno abajo y uno arriba asi, como mirandose, tienes que voltearle la polaridad a algun microfono, alguno de los dos para que se oiga mas, como mas lleno, mas grande, ahi le calan ustedes, a ver como se escucha, Música Vamos a ponerle compresión, no creo que necesite mucha compresión este verdad, pero, vamos a ver, Música 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 Vamos a escuchar los timbales, Música 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 Ponerle un compresor, Música 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 y 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 un compresor no más because okay Vamos a panear los tambores un poco. Platillo. 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 Rocket stadium. Platillo. Ok, ahí está. Lo que viene siendo la batería, toda la batería, ahora vamos a trabajar un poquito con el bajo. Recuerden, casi es el mismo, como se dice, casi la misma secuencia con los plugins que estoy usando para todos los canales. Bueno, así yo trabajo, ¿verdad? Ustedes quizás tienen diferentes maneras de hacerlo, pero mirando videos así, quizás de este video agarres una cosita, no tiene que ser exactamente lo que yo estoy haciendo, simplemente que hay muchos factores en las grabaciones que hasta los micrófonos cuentan mucho, ¿verdad? Que todo depende lo que estés usando para grabar. Nunca vas a poder hacer que una mezcla se escuche igual a otra mezcla de alguien más, porque es muy imposible. Muchas personas tienen el presupuesto de mucho, mucho dinero para micrófonos buenos, para todo profesional, ¿verdad? Pero pues aquí trabajamos con lo que se pueda. Yo estoy usando el Pro Tools HD, con la interfaz, el HD, y estoy usando este de control, estoy usando la X32 de Behringer, como pues para controlar los volúmenes y todo. Pero sí, vamos a ir con el Bajora. ¡Suscríbete al canal! Al Bajo casi no lo voy a hacer mucho, nada más unas cortaditas ahí. Vamos a ponerle un compresor, le voy a poner el mismo compresor porque me gusta usarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir con el teclado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir con el teclado. Vamos a buscar las trompetas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Déjame le pongo un compresor a las trompetas Atrás a las trompetas, no más para que. Ok, vamos a las trambones también. No sé si se han dado cuenta que están tres trompetas y tengo un auxiliar donde corro las tres trompetas y estas las paneo para la izquierda y los trombones los paneo para el lado derecho. También están en un auxiliar, el trombón uno y el dos están en este auxiliar. Así yo le hago, no sé, verdad, como les digo, cada quien tiene sus maneras de hacerlo y pues mientras que ustedes estén a gusto, verdad, con lo que están haciendo, pues échenle ganas y pongas a estudiar frecuencias que es la clave. Las frecuencias es mucho, mucho la clave de mezclar. También este, más para adelante me voy a poner a hacer videos para, si quieren mandar canciones que necesitan ayuda, que se las mezcle, se las masterice, verdad, este, sin compromiso, pueden mandar una canción y yo les mando un pedacito para que, para que miren cómo quedan y si les gusta les seguiremos y si no, pues no. Así que, vamos a, a seguir trabajando en esto y si, depende de verdad cómo responda el público, voy a seguir haciendo y enseñando las maneras de que yo hago las cosas. Vamos a escuchar. Ok, parece que esto es por hoy. Este, todavía falta mucho más que hacer, verdad, pero hoy hasta le vamos a dar un hasta allí. Para el otro video vamos a tratar de poner los efectos y vamos a hacerlas, empezar a hacer bien la mezcla con efectos y, 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 y masterizarle un pedazo para ver cómo les gusta que quede. Así que, suscríbete si no estás suscribido a mi canal y apachularle la campanita para más videos y si les gustan las clases de videos, déjenme saber para subir, a, de grupos de, de grupos de, norteño, grupo, a, versátil, banda, que es, eso es lo que me dedico a hacer aquí. Ándale, que estén bien y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.